Estoy en el puerto, en Puerto Vallarta. Hoy es 4 de julio de 2018. Estamos, son las 7 de la noche. Y estoy en un, el sol todavía no sale, no baja. Es muy bonito. Está nublado. Estamos muy contentos de que Liliana nos invitara y venir aquí. Bueno. Ahorita voy a tomar otro, ahorita que salga el sol. En las cestas.